Con el patrocinio de Titan Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Hoy, Alejandra Galeano, el campamento por la paz. Alejandra Galeano es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. Es miembro del Movimiento Voce Universitaria por la Paz y actualmente es una de las líderes del campamento por la paz ubicado en la plazoleta de San Francisco, en la ciudad de Cali. Jóvenes de diferentes universidades de la región se reúnen desde el pasado mes de octubre en la plazoleta de San Francisco, frente a la gobernación del Valle del Cauca, en lo que han denominado el Campamento por la Paz. El objetivo principal de este campamento es que los diferentes actores del Acuerdo de Paz lleguen lo más pronto posible a la firma, que pondría fin a más de 50 años de conflicto con la guerrilla de las FARC. Comunidades afro, indígenas y campesinos del Naya, Cauca, se reunieron en esta iniciativa y desde ya esperan que las personas se sumen a esta voz por un acuerdo de paz pronto. Los jóvenes también esperan donaciones de alimentos no perecederos para subsistir en sus carpas mientras el objetivo se cumple. Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenido a su programa El Ágora, Alejandra Galeano y el Movimiento de los Jóvenes por la Paz. Muy buenas noches, Alejandra, y bienvenido a nuestro programa El Ágora. Buenas noches, doctora. Bueno, Alejandra, cuéntame por qué se crea este campamento de los jóvenes por la paz. Bueno, pues nosotros empezamos con la iniciativa de dar el siguiente paso, que ya no era salir a las calles en forma de marcha, de movilización, sino que necesitábamos dar un paso más importante, que impactara más en la sociedad y que más que aposentarnos frente a la gobernación del Valle del Cauca para dar más presión política a lo que son los acuerdos de paz. Bueno, ¿ustedes, digamos, qué piensan? ¿Qué piensan que ustedes pueden obtener a través de esta vigilia, digamos, que están haciendo? Bueno, pues nosotros estamos buscando, a través de todo lo que es el Movimiento Universitario por la Paz, tres banderas, tres fines, que es que no se abra la mesa de negociación. O sea, al abrir la mesa de negociación lo que hace es dilatarse. Solamente tiene que discutir FARC, EP y gobierno. Bueno, ningún otro actor político, porque eso lo que hace es que se dilate, se demoren. También deseamos que con esto haya un cese bilateral permanente, perpetuo para Colombia. Al principio, cuando hicimos la marcha del 12 de octubre, todavía teníamos la respuesta de que iba a haber un cese bilateral permanente hasta el 31 de octubre. Al realizarse esa marcha aquí en Bogotá, con los indígenas, víctimas, organizaciones de mujeres, organizaciones de derechos humanos y también los de crímenes del Estado, al hacer esto, el gobierno nos dio la respuesta de que el cese bilateral permanente se iba a dar hasta el 31 de diciembre de este año. Pero no necesitamos que nos digan, te vamos a dar un mes, dos meses. Necesitamos que no hay más confrontación violenta en el campo por parte de las FARC, EP y el gobierno. La tercera bandera es que un acuerdo ya, que el acuerdo se respete. El acuerdo tiene que ser totalmente el que se dio el 26 del mes pasado. Tiene que ser el que se firmó y el que se refrendó, sin ninguna otra modificación. Bueno, yo entiendo perfectamente lo que ustedes, digamos, plantean en la parte de que no se abra la mesa, que es una mesa que tiene que ser entre los gobiernos y las FARC, porque para qué vamos a meter más gente. También entiendo, digamos, la segunda parte, que sea permanente y que no sea, digamos, con ningún término, porque en el momento en que usted le pone término a las acciones bélicas, pues está a punto de que en cualquier momento se rompa ese acuerdo. Pero hay una parte, por ejemplo, que ahora se está discutiendo que tiene que ver con la parte de la justicia, de la justicia transicional y están metidas, están hablando las cortes y el fiscal. ¿Cómo ven ustedes que en alguna forma esa parte jurídica pueda cambiar? Pues claramente el acuerdo que se firmó el mes pasado resuelve eso. Bueno, la justicia transicional y el punto de justicia restaurativa de que habla el acuerdo, habla que le va a dar unas garantías al FARC para que no hay una rendición, simplemente cambian los términos de la competencia y dicen vamos a entrar como un grupo político, un partido político. Vamos a dejar las armas, pero vamos a restaurar nuestros ideales, vamos a querer, vamos a adoptar las nuevas medidas de la Colombia actual, porque es una Colombia que estamos viviendo nosotros día a día, pero es otra Colombia la que viven ellos en el monte. Hay muchos guerrilleros y comandantes que no son legales, no tienen cédula, no están reconocidos, no existen para la sociedad colombiana y ellos van a decir vamos a entrar, vamos a aplicar bajo lo que ustedes nos dicen, vamos a entrar a decir en una comisión de la verdad, una verdad exhaustiva para la no repetición y bajo eso vamos a pagar lo que debemos pagar y vamos a darle la reivindicación a la sociedad y a las víctimas, que es el eje principal del acuerdo, lo que ellas deben saber y vamos a entrar a pagar lo que debemos pagar, así sea en cárcel o en zonas de desmino o en zonas transicionales de la FARC donde van a restaurar campos. Entonces esa justicia transicional lo que hace es que a la FARC se le dé una nueva oportunidad, se le dé una nueva vía, digan las armas no es la vía, la violencia no es la vía, una víctima, una muerte no es la vía, sino de debatir. El debate, discutir las ideas es la forma de llegar a un país en paz. ¿Ustedes están preparados a participar en ese movimiento que usted en tan buena forma propone de ayudar a que vuelvan a crecer los campos, a que verdaderamente no haya más? Es decir, ustedes van a graduarse de una carrera, van a ir a prestar prácticamente su servicio social en estas zonas, ¿están preparados a hacer esa parte? Nosotros como Voz Universitaria por la Paz sí estamos preparados. En este momento se han llevado a cabo ya vigilias y se están llevando a cabo vigilias en los distintos campos de transición, en el Cauca y en otros lugares del país, pero aquí nosotros en el Valle nos corresponde más que todo prestar también servicio en el Cauca, como lo es Toribío, como lo es la parte alta de Jamundí, de Santander. Esas partes altas son totalmente zona de paramilitarismo y guerrilla. Entonces nosotros estamos totalmente encargados y dispuestos a ir a las vigilias que están allá y darle una voz de esperanza a esas guerrillas, a las víctimas y a los nuevos jóvenes que crecen allá mismo. No es lo mismo es hablarle a un joven que se esté criando en un colegio, en una familia buena, en una familia conformada, estructurada, a un joven que se está criando entre guerrilla y entre paramilitarismo, un joven que está criando entre dos montañas de violencia. Hablarle a esos jóvenes y decirle crea en su país, crea que usted va a ser alguien que va a poder cambiar su vereda, su casa, crea que usted va a ser alguien que va a llegar alto aquí en Colombia. Nosotros como Voz Universitaria por la Paz estamos comprometidos a ir nosotros y también incentivar a que los demás jóvenes, niños de colegios, los que se están por graduar, jóvenes de las mismas universidades, los que no están en una universidad pero les interesa el país y están así sea laborando en este momento, pero que les interese el país, que nos acompañen, que se unan, porque es que los jóvenes somos al fin y al cabo el futuro de este país. Yo veo, por ejemplo, que este movimiento tiene a las nueve universidades, o sea que hay un movimiento grande que no es simplemente unas pocas personas, sino que tiene a las nueve universidades. ¿Usted cree que en el momento que los guerrilleros y las guerrilleras empiezan a formar parte, empiecen a tener posibilidad de entrar a las universidades, que verdaderamente en universidades, por ejemplo, que diría yo como la Javeriana, como el Icesis, van a aceptar a que estos jóvenes que vienen de la guerrilla sean también alumnos de esas universidades y se les dé esa oportunidad? ¿Usted cree que va a haber un rechazo, como aparecía, por ejemplo, en esta novela La Niña, en que los jóvenes universitarios rechazaban a los guerrilleros? Bueno, sí, la verdad, yo soy de la Universidad Javeriana, yo estudio Ciencia Política, y nos colocaban el mismo ejemplo, claramente, el ejemplo de la novela La Niña, es una niña desmovilizada que quiere hacer su carrera en medicina, entonces nosotros nos decían, ¿ustedes qué piensan en que un guerrillero venga o tengan un guerrillero en su casa? Adopten un guerrillero en su casa. Nosotros decíamos nuestra universidad, y yo creo que esa ha sido la bandera fundamental de las universidades, abrir al compromiso, abrir a la solidaridad, abrir a que no solo existe una clase alta, sino que también existe gente que viene desde abajo, gente que viene en el campo, porque uno debe sentir el dolor del campo. Nosotros estamos totalmente seguros que en las universidades se van a encargar de concientizar a los estudiantes, a nosotros mismos y decirnos, alto, vienen ellos, pero son personas que necesitan otra oportunidad. Verdaderamente, Alejandra, que le digo, esto me llega al corazón, me llega al corazón y me siento orgullosa de estos jóvenes, me siento orgullosa de ustedes. Muchas gracias. Me llega al corazón. Te agradezco muchísimo porque creo que nuestros jóvenes tienen derechos de país. Vamos a hacer una pausa para comerciar y ya regresamos. Visiten a Chira, uno de los 10 finalistas en el 2016 de los Premios Mundiales de Hábitat, reconocida internacionalmente como Mejor Práctica. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Asista a una velada a la luz de la luna. Piérdase en el laberinto. Vea cómo funciona una bici ducha. Aprenda cómo se hace el papel hecho a mano y los juguetes de desecho reciclados. Disfrute de una noche en familia en la ecualdea. Conozca los proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta ecualdea de mujeres. Saboree los mejores platos vallecaucanos. Haga sus reservaciones con anterioridad. Atendemos congresos, grupos y colegios. Visite nuestra página web www.nachirarrayalcentroecualdea.org. Corregimiento del Bolo Alizala, a pocos metros del Parador, Alaska. Teléfono 883-7855-316-225-5349 y 316-320-9470. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia apoya, capacita y educa en la formación para el trabajo a la mujer y su familia con seminarios, cursos y talleres, gastronomía, educación ambiental, asesorías jurídicas y psicológicas, carrera cuarta número 576, teléfonos 881-1484-311-728-1952, 314-718-6942. Asomucafcali.com ¿Presenta pérdida de cabello, caspa, hongos e infecciones? Pilus Clon es la solución. Informes y ventas en Cali al 371-8980. ¿Presenta pérdida de cabello, caspa, hongos e infecciones? Pilus Clon es la solución. Informes y ventas en Cali al 371-8980. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro, Alejandra Galeano, los jóvenes del Campamento por la Paz. Vamos a ver qué piensan los otros integrantes del campamento, porque entendemos que allí también hay indígenas, hay mujeres, hay mucha gente que se ha sumado a este gran movimiento que han liderado los jóvenes de Colombia. Estamos en este momento promoviendo el Campamento por la Paz frente a la gobernación en la plazoleta de San Francisco. Es una iniciativa que surge a nivel nacional, ya en este momento está en cinco municipios. Y la idea es generar presión al Estado, a las FARC y a los líderes de la oposición para que se den tres cosas esenciales. Acuerdo ya, no queremos dilaciones, ni uno, dos o tres años más de negociación. Cese bilateral definitivo, no queremos ni una sola víctima más. El 31 de diciembre no es una fecha límite, debe ser extendido sin ninguna contemplación. Además, exigimos que la mesa de negociadores se mantenga, que no se dé apertura, porque el ingreso de nuevos actores, lo único que va a generar es que se entorpezca el proceso. Por último, invitamos a toda la comunidad caleña a que venga, se acerque, sume. Todos los sectores son bienvenidos, todos los sectores sociales, aclarando que no tenemos ninguna afinidad política o ideológica, que acá no solamente los estudiantes, acá son campesinos, acá son indígenas, acá también están los sindicatos, acá también están los afro, los LGTBI, no hay ninguna distinción, todo es bienvenido y la verdad esperamos que se sigan sumando a la iniciativa y que pronto, lo más pronto posible, tengamos una respuesta del gobierno contundente a nivel nacional. Nosotros como región estamos exigiéndole al gobierno nacional, en cabeza de Juan Manuel Santos, la implementación de los acuerdos firmados en La Habana, pero inmediatamente, nosotros ya no queremos más espera. Por otra parte, estamos aquí con el apoyo mutuamente con las universidades y como nosotros con Región del Naya, apoyándonos en este campamento por la paz. Alejandra, ¿qué piensas tú de los indígenas del Naya que han venido caminando desde muy lejos y que ahora están formando parte del campamento? ¿Qué es lo que ellos piden? Creo que es una recopilación de todo lo que el campo nos hace el llamado, de que ellos fueron un pedacito de tierra que quedó entre el paramilitarismo y que ellos sufrieron una masacre donde el paramilitarismo y la fuerza pública masacraron a su gente, a sus hombres, a sus niños, a sus mujeres, las violaron y acabaron totalmente con su población, acabaron con toda la dignidad de ese pueblo Naya, de esa voluntad de hombres trabajadores y de esas mujeres emprendedoras. Entonces ellos vienen caminando horas y horas entre todos los farallones de Cali y llegan a Santander durante trochas a decir, no más víctimas, no queremos tener hijos para que no los maten, no queremos que nuestras mujeres nos las violen, yo no quiero que a mis hijas las violen, yo no quiero que a mis hijos les den un fusil en vez de un cuaderno, yo quiero tener las mismas oportunidades que las mujeres de la ciudad, porque valemos lo mismo. Entonces ellos vienen a luchar, a pedirle a la gobernadora que por favor le ponga atención a su lugar, a su vivienda, a su lugar de encuentro, porque esos cabildos que hay allá son personas totalmente ricas en conocimiento y nos enseñan lo que éramos en serio los campesinos y los indígenas, de dónde nacemos, de dónde salimos. Entonces le dicen, acuérdense de nosotros, denos una respuesta, reivindíquenos, denos al menos un poco de dignidad de todas las que nos arrebató la violencia. Nosotros, como voz unicidad por la paz, los recibimos y le decimos, nosotros le abrimos las puertas, luchemos por unos acuerdos, luchemos por una paz y por una verdad, por ustedes, por las víctimas, por ustedes que han sido desplazados, despojados, luchemos juntos y ellos nos dicen, claro, vamos a luchar por unos acuerdos. Viene gente, los de la Guardia Indígena, nos han demostrado que por ellos mismos quieren los acuerdos, porque están cansados de luchar contra actores violentos, que ellos tienen una metralleta y solamente la Guardia Indígena cuentan con sus batutas. ¿Tú crees que los paramilitares y el gobierno le van a pedir perdón a los indígenas del Naya? Creo que es una cuestión muy complicada. Hubo supuestamente una desmovilización de las AUC en gobiernos pasados, pero se demuestra que siguen delinquiendo, siguen masacrando, siguen secuestrando y siguen torturando, intimidando a población campesina. Entonces creo que es algo que por el tiempo y con la Comisión de la Verdad que se hablaban en los acuerdos, todo eso iba a llegar, pero lastimosamente por una mala refrendación no alcanza. Entonces por eso pedimos que se implementen los acuerdos tal cual es como estaban para que esa Comisión de la Verdad le digan perdón a los campesinos, perdón por toda la violencia, sea guerrillera como entidades paramilitares. Bueno, ¿tú crees que esa Comisión de la Verdad va a ir a alguna de las gentes del no? Porque también allí hay culpas que en alguna forma tienen que reivindicar, porque hay muchas culpas de falsos positivos y cosas de estas, y como tú dices, pues también hay todavía paramilitares, hay las BACRIN, y ¿tú crees que en algún momento si estas fuerzas, digamos, o no necesariamente los que están armados, sino los que generaron este tipo de violencia a través de los Convivir van a pedir perdón? Creo que no es tanto de que ellos tengan la disposición de pedir perdón, sino de que esa Comisión de la Verdad los culpa y los lleva hasta las últimas consecuencias de sus actos, porque así como la guerrilla ha cometido errores, el gobierno ha cometido errores, actores acertificados y aceptados por el gobierno también han cometido errores, como fueron las Convivir. Cuando en el Congreso se defendía a capa y a espada que las Convivir si eran legítimas, esas personas deben de pedir perdón, deben de pedir perdón porque esas Convivir, y lo que ahorita son las AUC, y lo que son ahorita las BACRIN, que tanto daño hacen con el microtráfico, y en las comunas, que por eso cada vez se alimenta más el sicariato, y el robo, la extorsión, todos ellos deben tener un fin, los dañan hasta las últimas consecuencias, deben de decir, Pepito y Pepita Pérez son los culpables, le deben demostrar a las víctimas quiénes son y por qué fueron los culpables, y si en algún momento se les va a pedir perdón, que se les pida, pero más que todo es darle la respuesta a las víctimas de por qué fueron víctimas, de por qué ellas quedan en el medio de un conflicto sin sentido. Bueno, muy interesante, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia apoya, capacita y educa en la formación para el trabajo a la mujer y su familia, con seminarios, cursos y talleres, gastronomía, educación ambiental, asesorías jurídicas y psicológicas, carrera cuarta número 576, teléfonos 881-1484, 311-728-1952, 314-718-6942, asomucafcali.com Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro, Alejandra Galeano, los jóvenes del campamento por la paz. Alejandra, ¿tú crees que en este tiempo que nos queda, verdaderamente sí se va a poder firmar esa paz, o que hay muchos enemigos verdaderamente soterrados, que antes que nada, como hablábamos anteriormente, les da muchísimo miedo tener que enfrentar estos tribunales de la verdad, y que por eso seguramente no están preparados a aceptar los acuerdos, y que sí estarían de pronto, para poderse salvar, como quien dice, de esa justicia, estarían preparados a coger un fusil e irse al monte a pelear contra la paz. ¿Tú crees que eso se podría dar en Colombia? Pues yo creo que saliéndonos un poquito más de lo político y lo judídico, hay que ir a lo personal. Si esas personas no tienen una paz propia, si le corren a la justicia, es porque deben algo. Y si no llegan a esa paz interior, o esa paz que le dan a la sociedad, no va a haber una paz. Ellos deben encontrarse con ellos mismos y aceptar sus errores, y aceptar que van a ser culpados y sancionados por ellos. Entonces, si ellos no tienen paz, si nosotros en nuestros hogares no tenemos paz, no se va a hacer una paz. La paz firmada simplemente es un protocolo burocrático, pero la paz tiene que empezar de que usted críe a su hijo en una cultura democrática, en una cultura de amor y tolerancia. Que usted en su universidad, en su trabajo, trate a sus compañeros con tolerancia, con amor, con respeto. Y que usted a su país simplemente le dé paz, respeto y tolerancia, porque solamente en eso es que se va a fundamentar la paz. A los reinsertados que van a llegar, hay que darle amor, respeto y tolerancia, hay que comprenderlos de que es un conflicto sin sentido en el que también cayeron. Igualmente a los militares, que están defendiendo un conflicto de los cuales no son culpables, y de que están defendiendo un país y una violencia de la que ellos no son culpables, y que son los de que están arriba. Las gélites los que los mandan con un fusil que no son capaces de ponerle a los hijos de ellos. Tú sabes que hubo un documento que se circuló en los colegios que tenía que ver con la política de género entre los jóvenes y que hasta cierto punto también hablaba de lo que sería esa nueva Colombia que nosotros buscamos, una Colombia de tolerancia. Pero hubo movimientos extraños, digamos, que estuvieron en contra de esto porque se hablaba de género y al mismo tiempo están pidiendo que la palabra género se quite de los acuerdos. ¿Cómo ven ustedes los jóvenes este retraso o este de volvernos nuevamente a la historia para que el género no sea considerado y para que no haya ese tipo de tolerancia cuando tú hablas que en los hogares debe haber tolerancia? Bueno, creo que hay que desmentirle y quitar ese mito, desmitificar que los acuerdos hablan de un género sino ellos hablan de un enfoque de género donde incluyen a las mujeres que esos hombres tan machistas que dicen no queremos a las parejas homosexuales a las mismas mujeres que son cerradas frente a sus raíces y dicen no queremos homosexuales ese enfoque de género los incluye a ellos, el enfoque de género es incluir a la mujer sumisa a la mujer que ha sido violentada, a la mujer que en su hogar solo recibe maltrato a sus hijos que han vivido en un ambiente de maltrato ese enfoque de género es al homosexual que le pegan en la calle, que lo abusan en la calle es decir, usted puede incursionar en política, usted puede participar, usted tiene todo el derecho de una persona normal entonces hay que desmitificar que ese género que se habla de los acuerdos es un género de adopción son temas constitucionales que no se le pueden mezclar a los acuerdos y que personas del no han querido mentirle y desinformar entonces hay que tratar de decirle a la persona es un enfoque de género donde incluye a toda esa población vulnerada es una población vulnerada y que se ha excluido entonces hay que quitar el tabú y hay que invitar a las familias en que educen a sus familias en una inclusión en un esparcimiento, en conocer primero, en informarse para que haya en sí una paz porque definitivamente en esa parte digamos de no una serie de mentiras y entre algunas de las mentiras es precisamente la idea de que no se entendió qué quería decir el enfoque de género porque en las mesas de conversación los grupos de mujeres sí participaron y hubo un movimiento grande que pidió que hubiera una comisión de género y la comisión de género trabajó duramente durante cuatro años para que se lograra por lo menos que en la parte del respeto a la mujer hubiera una parte transversal y también el respeto de las personas que en alguna forma son diferentes eso es algo que nosotros sí debemos de tener en cuenta que cuando se habla del enfoque de género no se está defendiendo ni se está yendo en contra de la familia El enfoque de género que se habló en La Habana que se habló en la mesa de conversaciones fueron también enfocados a todas esas mujeres víctimas a aquellas que les mataron a sus hijos, a sus maridos las madres de Bojayá las guerrilleras que han perdido a sus hijos han sido obligadas a abortar a las mujeres en los campos que han sido violadas ese enfoque de género también ha sido muy encaminado allí igualmente también en que las decisiones y puedan hacer parte del nuevo movimiento que va a ser la FAREP puedan incursionar personas de las comunidades LGTBI mujeres afro, mujeres de víctimas entonces que todo sea muy incluido y hay que tratar de informar a través de pedagogía que ese enfoque de género solo está encaminado hacia la verdad y hacia la inclusión de las mujeres y las comunidades vulnerables que importante verdad que estos jóvenes, que nuestros jóvenes colombianos los cuales nosotros estamos orgullosos verdaderamente estén pensando en esta reconciliación y no en las peleas ancestrales que vienen desde la guerra de los mil días en un país que se ha debatido con la guerra por casi más de 100 años gracias a ustedes, gracias jóvenes muchísimas gracias doctora gracias por querer hacer país muchas gracias a ustedes también por interesarse en lo que nosotros los jóvenes queremos para Colombia muchísimas gracias Alejandra a ustedes muy buenas noches con el patrocinio de Titan Intercontinental vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia usted puede enviar y recibir dinero de manera segura ágil y oportuna ¡Gracias!